Tu es la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu voz Me entiendo en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que sufundo por tu adiós O un hijo que te olvida el pensamiento Por siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y está mirándolo Amor eterno Inolvidable Tarde o tenga no estaré contigo Para ser feliz Acá Y está mirándolo Tengo tranquila mi conciencia, sé que puedo mucho más por ti A oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad que tu segundo Tú eres el amor el cual yo tengo, más triste recuerda tan poco Como no quisiera que tú vivieras, de tus ojitos jamás se hubiera cerrado nunca Ya está mirándolo, amor eterno, inolvidable Tengo que irán, estaré contigo para seguir a ti Tengo que irán, estaré contigo para seguir a ti